El pasado fin de semana en la casona de la antigua normal se llevó a cabo la primera reunión general de Asojuntas con masiva presencia de líderes comunales de la ciudad y el campo. Entre los temas sobresalientes estuvieron los compromisos de la Administración Central con las juntas comunales y su liderazgo en el trabajo. En el caso particular del impuesto predial, el mandatario hizo estas precisiones. ¿Qué hizo la Administración? Entrar a través del Consejo, hacer los descuentos para que la gente le quedara más cómodamente poder pagar, tanto en el sector urbano se hizo el 20% y en el sector rural el 50% porque el sector rural creció el 2.6%. A la vez indicó que en el territorio de la jurisdicción hubo incremento de predios y cambiaron algunas estructuras. Señala además que las vías eran una de las prioridades de las obras sociales, pese a que las pavimentaciones en COVID y Villa Olímpica cuestan más de 5.500 millones de pesos. Lo que sí es claro es también que tienen que pagar las personas que hoy en día, anteriormente era un lote y hoy hicieron construcciones. Ingresaron cerca de 1.200 nuevos predios que hace 5 o 6 años no se tenían, que conlleva a que tiene que el tema del pago del predial. Pero el tema del predial, vuelvo a repito, es una disposición legal. ¿Qué hizo la Administración? Controlar para que a través de los descuentos que aprobó el Consejo, pues se le diera más facilidad a la gente para pagarlo. Respecto a las reclamaciones sobre el incremento de los valores del impuesto predial, el burgomaestre impartió este consejo. Que los que tienen que hacer una reclamación lo hagan directamente al Instituto Colombiano Agustín Codaxi, en la oficina de San Gil, para que ellos revisen y si tienen que hacerlo antes, lo hagan. Pero es la entidad responsable para que nuevamente se verifique y se tome la medida que tiene que ser en caso de que se haya dado una alza de medida o que no tenga ningún fundamento. Realmente es el tema del Instituto Colombiano Agustín Codaxi. Sobre las perspectivas del trabajo comunal, el presidente Asojuntas comenta que, entre las prioridades que se harán este año, tienen que ver con el lote para construir la sede. La asociación tiene previsto programar algunas actividades para recolectar fondos porque tiene unos costos enormes, como es la legalización del lote, que ya pagamos en la caja agraria en lo concediente a las escrituras. Estamos en espera de que nos den el visto bueno y que no la devuelvan otra vez por algunas inconsistencias que se presentó en las escrituras. También la capacitación será otra de las actividades a desarrollar para mantener buen conocimiento en todas las áreas y niveles, entre las que figura la formación como líderes en temas de conciliación en equidad. La gobernación de Santander había solicitado hacer una capacitación aquí de tres días y entonces yo estoy hablando ya con el señor alcalde. ¿Qué consiste? La alcaldía tiene que poner el sitio, los refrigerios y la gobernación pone los capacitadores para poder desarrollar el programa de formación de formadores que Santander no lo ha hecho. Otros departamentos ya lo hicieron, el departamento de Santander no lo ha hecho, pero parece que en esta gobernación se va a llegar a cabo esta formación. Entre otros temas abordados en la reunión estuvo el relleno sanitario, las obras de infraestructura urbana y rural, las licitaciones por 6.000 millones de pesos en obras civiles, la futura entrega de 850 computadores para colegios públicos. Respecto al lote de propiedad de las juntas, comentó que hay que esperar los resultados del llamado estudio de saneamiento contable para acondicionar un lote mejor para la asociación. Resultados que podrían conocerse en unos 20 días, sostuvo el mandatario local.